Cumbia, cumbia, dale sabor Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Es la cumbia, que oye a lo lejos el rumor De tambores, clarinete viejo saxofón Oye ese tambor Cumbia, cumbia, cumbia Los tóxicos Música Es la cumbia Que oye a lo lejos el rumor De tambores, clarinete viejo saxofón Oye ese tambor Música 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 Música